Muy buenas, buenos días, tardes, noches, sea cuando sea que estáis viendo este vídeo. Soy Rubén Bastón, vuestro profe de posicionamiento web y esta semana, la semana 3, vamos a centrarla en el mundo del SEM, del Search Engine Marketing. Tuvimos la semana introducción, la semana pasada fue de meternos más a fondo en el SEO, que es el posicionamiento orgánico, el cómo trabajar que la web se posicione sola en el buscador y ahora vamos a ver el cómo podemos forzar nuestra presencia en ese buscador. Cierto contexto, el posicionamiento web es algo más amplio, siempre decimos que hay muchas cosas que tocar. De lo que estamos hablando es de publicidad online, hay muchos formatos diferentes, desde el más clásico, que es el más parecido al offline, que es el hablar con una web y que te ponga un banner, que así fue como empezó la publicidad digital, adaptativa a lo mismo que se hacía offline, adaptarlo al digital. El primero que rompió la baraja fue Google, precisamente con este formato de Google AdWords que es el que vamos a hablar, que por cierto ya no se llama Google AdWords, ahora es Google Ads. Son los enlaces patrocinados en el buscador dentro de los Google Ads. ¿Por qué rompió la baraja? Porque hasta ese momento los banners se pagaban por impresión, a CPM, que se le llama coste por mil impresiones. Igual que en offline era por tirada, por volumen de tráfico estimado o de audiencia estimada. Llegó Google y le dijo, ¿qué es eso por impresión? Yo solo te voy a cobrar si me clican. Si hay clic en el anuncio, te cobro y si no, no. Y esto fue lo que inventó el CPC, que era también extendido en digital, que es el coste por clic. Que no es lo mismo que coste por visita, ¿vale? Hay un pequeño matiz. Porque pueden clicarte y no llegar a constar en tu Google Analytics si es que clica por error y vuelve muy rápido o clica queriendo pero tu web es muy lenta y no llega a cargarse el código de Analytics. Es decir, puede pasar que siendo Google AdWords y Google Analytics los dos de Google den datos diferentes. Te pueda dar más clics en Google AdWords que visitas haya registrado de esa campaña en el Analytics por ese tipo de historias. Porque al final te está cobrando por el clic, pase lo que pase después. Podría llegar a ser forzado el que clique dos veces. No lo hagas. Si clica dos veces, Google dirá, me ha clicado dos veces, yo no tengo la culpa. Y podría cobrártelo las dos veces. Si eso es muy extendido, pues podrías reclamárselo, pero Google no suele negociar demasiado. Me estoy extendiendo. Después aparecieron otro tipo de formatos. Al venir a redes sociales, empezaron a aparecer los formatos de los social ads, ¿no? Los anuncios sociales. Donde el más extendido son los de Facebook. Dentro de Facebook, desde dentro de Facebook, se hacen los anuncios también para Instagram. Y estos los trataremos un poco más en detalle en la última semana, cuando hablemos un poco de amplificación social. Que sepáis que a día de hoy hay la compra programática, que es una forma de comprar los banners tradicionales, pero de forma un poco más tecnológica, que fue un intento de algún modo de copiar la tecnología que Google tenía para todos los demás webs, ¿no? Pero bueno, eso se nos sale un poco de tema. Centrándonos en Google. Al final, bueno, vuelvo a teneros la presentación en inglés. Prometo que las de las siguientes semanas ya serán en español. Y vuelvo a hacerlo de poneros muy en detalle los enlaces explicados todo en español y creo que bastante ampliado para que todo quede claro si alguno no se maneja bien en inglés. Primero explica de nuevo lo de qué es lo del tráfico pagado en Google, que son esos anuncios, los enlaces patrocinados que aparecen encima de los orgánicos, que son hasta cuatro. Habla de la preeminencia de Google como buscador fundamental, ya lo vimos con SEO. Al final, como aquí pagas, curiosamente en los enlaces veréis que hay varios enlaces de Google explicándote cosas. Esto no pasaba en SEO, porque Google del SEO no te explica demasiado. En cambio de su formato publicitario sí que tiene muy buenos formatos explicativos, no didácticos. Hay una cierta historia de los de AdWords, los beneficios de hacer estas publicidades. Una de interesantes es la diapositiva 14, que es los elementos básicos de una campaña de AdWords, que son las keywords, los anuncios y las páginas de aterrizaje. Muy importante, porque los keywords son de nuevo las palabras clave, no solo palabras, sino frases, que es cómo funcionan los anuncios de Google. Tu anuncio solo va a aparecer si alguien busca algo que has dicho que te interesa que aparezca tu anuncio. Es decir, la forma de segmentar es a quien busque zapatillas en España, quiero pujar por aparecer. Quiero pujar, ni siquiera seguro que aparezcas, porque al final como por click, si hay muchos que intentan aparecer por esa palabra clave, aparecerá inicialmente el que más pague, aunque ya veremos más adelante que no es solo por pagar más. Entonces, va por pujas, después explicaremos cómo se decide eso, y solo estás pujando por aparecer ante ese volumen, ese listado de palabras clave, con lo cual es fundamental cómo estructuras ese listado de palabras clave por el que va a aparecer tu marca. Si eres un hotel, pues es lo mismo, ejemplo del hotel. Pues a quien busque hoteles más Madrid, hoteles más Santiago, depende donde los tengas, y hay unos códigos para amplificar o poner búsquedas negativas. A quien busque hoteles menos baratos, es decir, no quiero pujar por alguien que esté buscando hoteles baratos porque es menos de cinco estrellas y estoy tirando el dinero. Por ejemplo, eso se puede hacer. Al final es parte de la maravilla de la optimización de SEM, ¿no? De poder ir mejorando los resultados. Entonces, esto entra dentro de lo de las keywords. Después está el formato, la importancia de los anuncios, que son los copies, los textos que tienes. Son formatos aparentemente sencillos, un título y dos líneas descriptivas, más el enlace, todo se puede más o menos personalizar, pero ahí te la estás jugando. Con lo cual, inicialmente hay que pensar que esto nos importa porque si es una mierda de texto no van a clicar, pero después veremos que también que estén bien hechos sumará o no a que tu campaña tenga éxito y que pagues más o menos por la campaña. Y la tercera pata es las landing pages, las páginas de aterrizaje, la web a la que lleva el resultado. Esto suele ser lo que menos se descuida y es igual de importante que las otras dos. ¿Por qué es igual de importante? Bueno, igual de importante ¿por qué? Porque si lo llevas a un sitio que carga lento, como decíamos antes, o que no está orientado al resultado, igual lo llevas y no consigues el resultado que esperabas. Entonces, hay que optimizar esa página de destino para que funcione lo mejor posible para lo que esperas. Si es para registro, si es para compra, si es para que deje un dato suyo o lo que sea. ¿Cómo funciona lo de las pujas? A día de hoy no va sólo por el que más pague, ni de coña. Es por un concepto llamado el Quality Score, el ratio de calidad de la campaña. Y la campaña son estas tres historias. Es decir, Google tiene en cuenta la experiencia de usuario, igual que en SEO. Imagínate que eres una tienda de zapatos, por llevar a lo extremo, y estás pujando por hoteles en Madrid. Si fuera sólo por dinero, podrías aparecer si pujas mucho. Pero como lo que importa es el Quality Score, si a hoteles en Madrid, a esa búsqueda, tu copy, tu texto habla de zapatos, ¡zasca! Te va a mandar al hoyo. O si aún ahí forzando, sigues hablando de hoteles en Madrid, pero al clicar la landing page, habla de zapatos, ¡zasca! Te va a mandar al hoyo. Y no es mandar al hoyo, es te va a exigir que pagues cuatro veces más para conseguir aparecer ahí. Te está penalizando en dinero porque no hay concordancia entre el anuncio y las palabras clave o entre la landing page y las palabras clave. Todo tiene que ser coherente y todo tiene que funcionar bien. Si una landing page es lenta, te va a cobrar más. Esto es lo que, por ejemplo, hay una técnica que es la de pujar por tu propia marca. Imagínate que eres Zara, de Inditex, y tienes que decidir si pujas por la búsqueda Zara, que tiene muchas. A priori dirías, ¿para qué si ya estoy de primero en orgánico? Pero así de algún modo te aseguras mayor posibilidad de que te visite, porque tienes dos lugares posicionados. Si alguien quisiera pujar por la marca Zara, podría hacerlo. Entonces estás defendiendo tu marca para que no lo haga un tercero. Y además, ese click te va a salir baratísimo. Una porque casi nadie pujará y otra porque si alguien puja, a lo mejor otro puja y paga 50 céntimos y tú, que es tu propia marca, pagarás 2 céntimos. Por ejemplo, muy, muy barato. ¿Por qué? Porque la coherencia de a la búsqueda Zara, que el dominio Zara con unos copies diciendo hola soy Zara y llegando a una landing que es de Zara, es altísima, entonces le saldrá súper barato. No sé si así se entiende lo de la importancia del quality score, que debemos entender que una campaña tiene que ser buena en todos sus aspectos para que optimicemos el precio de la misma. Vale. Y con esto ya os he dicho casi todo. Al final ahí os explica detalles de cómo hacer buenos copies, que tengan call to action, cómo hacer una landing óptima, que tenga también call to action, que esté pensada para mobile. Ojo, puedes llegar a tener dos landings diferentes y hacer una campaña para escritorio a una landing solo de escritorio y otra campaña para móvil a una landing solo de móvil. Se puede segmentar por dispositivo. ¿Cómo se lanza una campaña? Vale, esto es algo que tendréis que hacer, abriros una cuenta. Si os está pidiendo lo de la tarjeta, intentad esquivarlo y si no conseguís esquivarlo, hacedlo. Es decir, no tengáis miedo, no os va a obligar a darle ok a la campaña ni a la parecido para trabajar dentro de Google, pero sí que es necesario que lleguéis a crearos la cuenta de Google para poder usar el keyword planner, el planificador de palabras clave, que es ultra útil, obviamente para AdWords y también para SEO, pero es muy recomendable que paséis lo que Google os pida para poder haceros una cuenta en Google Ads. Ahí simplemente explica que Google Ads a día de hoy es mucho más que solo la búsqueda, que solo el buscador. Están los anuncios de display, que es la red de anuncios gráficos de banners de Google, que es lo que muchos conoceréis como Google AdSense. Yo tengo un blog y tengo instalado AdSense, pues es la parte en la que Google te ofrece que te pone publicidad. Pues aquí es donde comprarías esa publicidad, que se puede o no hacer al mismo tiempo que la de buscador. Está Google Shopping, que es esto que aparece cuando estás buscando más temas de e-commerce. Google Video para los anuncios en YouTube y Google Universal para aplicaciones para descargas, que solo funciona en móvil. Hay dos tipos de cuentas, la normal, la individual, que es la que normalmente tendréis, y la de administrador, que es la de manager account, que es la que suelen tener las agencias. Entonces aquí explico un poco las diferencias. Básicamente las de administrador lo que tienen son opciones de trabajos en grupo, de somos cuatro, entonces le adjudico permisos diferentes a cada uno. Y eso al final te da el saber quién hace qué, este tipo de historias. Entramos tres a estar optimizando campaña y no sé quién la cagó, quién hizo el gran error de subir la puja a mil euros en vez de a diez, por ejemplo. Pues según un administrador está rastreado quién hace cada cosa, por ejemplo. Seguimos. Ah, la estructura de campañas. Dentro Google Ads puede ser un poco confuso cuando no lo conoces. Después es todo ABC, es muy sencillo, pero al principio es como ¿cuántos menús en horizontal, en vertical? Quedaos con que hay tres niveles. Está nivel campaña, nivel grupo de anuncios y nivel palabras clave. Para entender lo que sería campaña, la campaña de, yo qué sé, ejemplo. Campaña de Zara, siguiendo con Zara. Campaña Zara, pues ok, ahí estoy poniendo que estoy trabajando con Zara, es mi cliente. Después el siguiente que sería Ad Group, pues tendría grupos de anuncios de camisetas, grupo de anuncios de pantalones, grupo de anuncios de chaquetas. Y después dentro del grupo de anuncios de camisetas están las keywords para camisetas. ¿Vale? Entonces en camisetas tendría camisetas azules, camisetas rojas, camisetas grandes, camisetas pequeñas, todas las palabras clave vinculadas a camisetas. Esto es muy, muy obvio. Podrías llegar a tener varios grupos de anuncios de camisetas. Camisetas para hombre, camisetas para mujer. Todo estará determinado por lo que al nivel que quieras llegar a segmentar esos grupos de palabras clave. Cada grupo de palabras clave tendrá unos anuncios, unos copies vinculados a esos grupos de palabras clave. Esto es un poco el resumen sencillo. Y aquí tenéis más explicación y si no los enlaces también se explica más. Siempre tendréis que poner un máximo de CPC, coste por clic, al que pujáis, la bid, la puja. Y ahí normalmente os hará una recomendación. Lo habitual es empezar con una puja tirando a alta y después ir optimizando. Porque al final, eso es así, aunque parezca que voy a tirar el dinero, porque si pujas muy bajo desde el principio, a lo que te arriesgas es a que no te enseñe. Y si no te enseña, le estás dando la oportunidad a la campaña de funcionar. Directamente pensarás que ha sido mala, cuando al final el problema igual es que no ha conseguido enseñarse lo suficiente. Entonces es mejor empezar con un puja un poquito alta, con la que recomienda Google o parecido, y desde ahí empezar a ver cuáles son los copies que mejor funcionan, las palabras clave que mejor funcionan y sobre eso empezar a optimizar. En la 35 está explicado lo de los tipos de concordancia, lo de los códigos, y eso también lo explicamos en un enlace en la documentación. Lo de las palabras negativas, que se pueden poner. Y hay un tema también de extensiones. Lo de las extensiones para un anuncio es la posibilidad de dar aún más contenido, aparte de lo del título y las dos líneas de descripción. Hay extensión de llamada, por ejemplo, si tuvieras un teléfono y quieras que en vez de clicar e irse a la web, además pudieran tener un botón de llámame o clic aquí y te llamo, por ejemplo. Este es el precio, si tuvieras el precio. Es algo que al final llama mucho la atención al principio, como uy, qué maravilla, pero realmente en el día a día tampoco creáis que se usa demasiado. En plan, hay un par de cosillas interesantes, pero no os volváis locos. Después está la keyword research, que se hace en la búsqueda de palabras clave, pues se hace en el keyword planner este, donde él te pedirá que le des información. Dime cuál es el tema de la página, dime tu página, dime tu categoría. Pero ahí no os obsesionéis. Muchas veces te acabas cerrando demasiado las palabras o siendo demasiado amplio. Es bueno que te dé ideas, pero mejor es que igual que cuando hablamos de SEO, vosotros penséis que es lo que realmente querríais, aquello por lo que queréis pujar, porque si no podría pasar que tengáis campañas demasiado amplias, demasiado genéricas, porque al final Google te va a decir 4.000 palabras si puede, porque por cuantas más palabras pujes, más competencia habrá, más pagas en general todo el mundo por los anuncios. Entonces a ti como consumidor, como cliente, como anunciante, te compensa cortar un poco más las palabras clave e ir más, un poco más fino. Vale, vale. Y después el gestionar habla de como lo de las optimizaciones y tal. Recordad que simplemente vais a estar pagando, aunque le pongáis 2 euros, mientras no cliquen no pagáis, 2 euros, 2 dólares, no pagáis, ¿vale? Solo se paga por clic, eso es importante. Después se explica lo de Quality Score, que ya avanzamos antes. Y por último, en la parte de medir, esto normalmente, claro, Google se sincroniza muy fácilmente con Analytics, ¿no? Google AdWords. Entonces te permite hacer un enlazado de tu cuenta de AdWords con tu cuenta de Analytics. Igual que te permite un enlazado de tu cuenta de AdWords con la de Search Console, de la que hablamos en SEO. Lo ideal es que lo hagas. Aunque no te obsesiones porque vayan a dar lo mismo, puede haber incoherencias, pero que esté enlazado te facilitará el análisis. Porque al final te aparecerá ya en Analytics todo el tráfico que viene de Google, AdWords y todo este tema. Y eso te permitirá mayor profundidad para si haces una configuración avanzada de Google Analytics, pues ver no solo qué tráfico llega, sino qué pasa con ese tráfico en la web. Si al final se ha registrado, se ha convertido en compras o el objetivo que tengas en tu web. Y así, esto es todo. Eso tendréis también la tarea de crear una campañita en Google AdWords. Así que esto lo tenéis que ver con bastante detalle. Insisto en que en los enlaces os pongo ejemplos de landing pages interesantes, el anuncio de AdWords perfecto, cómo crear una campaña en Google AdWords, ya enlaces que identifico como bastante explicativos, con bastante detalle, casi paso por paso. Así que eso es lo que os digo siempre, quedamos abiertos a las dudas en la web. Y si no, nos vemos la semana que viene.